Construcción de la Paz, Educación, Salud, Temas del Trabajo Legislativo El diputado Nery Rodas, tercer vicepresidente de la Junta Directiva, llevó a cabo el Foro Cultura de Paz, Perspectivas para Guatemala, en el que participó como invitada la diputada Rocío Aguilar Tejada, del Congreso del Estado de Jalisco, México, así como ponentes de la COPADE, PNUD, Fundación Red Viva de Guatemala y Proyecto Guatemala Migrante. En el evento se abordaron temas sobre las estrategias de fortalecimiento para la paz en el país, el rol de Naciones Unidas y la construcción de paz desde la sociedad civil, así como las expectativas y aprendizajes en el Estado de Jalisco que podrían ser replicadas en Guatemala. La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo llevó a cabo una reunión de trabajo con el viceministro técnico de Educación, directivos de la Cámara Guatemalteca de la Educación, empresarios por la educación y directores de institutos de educación media. Para continuar la mesa técnica, que tiene por objetivo fortalecer el sistema educativo de enseñanza media. También participaron los legisladores Víctor Cifuentes y Mario Velázquez, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Durante la instancia, las diferentes autoridades presentaron las deficiencias, planteamientos, así como los retos para mejorar la calidad de educación en el país. La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad se reunió con la Asociación Amor Dao, que solicitó una ampliación de su presupuesto anual. La necesidad de fondos adicionales se debe a la donación de una nueva sede en Colomba, Quetzaltenango. Seguidamente, la sala legislativa recibió a integrantes de la Asociación Guatemalteca de Ostomizados, quienes solicitaron apoyo para que los pacientes que atienden sean incluidos dentro de la Ley de Certificación Biópsico-Social de las Personas con Discapacidad, ya que esto les permitirá acceder a programas de salud y tener reconocimiento oficial en su condición. Los diputados Pablo Cifuentes y Kevin Escobar se reunieron con directivos del Instituto Guatemalteco de Turismo y Autoridades Locales de Chimaltenango, con el objetivo de impulsar estrategias para el desarrollo del turismo en la región, destacando la herencia cultural y recursos naturales del distrito. Asimismo, los participantes acordaron colaborar en la creación de proyectos y actividades que fomenten el crecimiento económico y generación de empleo local. El diputado distrital Raúl Cua, en su labor de intermediación, se reunió con el director de Infraestructura y representantes del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, con el objetivo de mediar por temas relacionados a la Declaración de Patrimonio de las Escuelas tipo Federación. Asimismo, el legislador verificó la firma del primer convenio del programa de gimnasios al aire libre, impulsado por el Viceministerio de Deporte y Recreación del Ministerio de Cultura en el distrito, específicamente en San Juan, Comalapa, como parte de las acciones para promover el deporte y la recreación. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología otorgó dictamen favorable a la Iniciativa 6102, que propone la prevención de la violencia en el sistema educativo público, misma que será presentada a dirección legislativa para que continúe su trabajo legislativo y que es el resultado del trabajo desarrollado en la Mesa Técnica de Seguridad con diferentes instituciones como la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, PDH, Ministerio de Educación, Programa de Intervención Juvenil, Asociación Desafío, PNC, entre otras. Como seguimiento al primer MUT legislativo 2024, la bancada del Centro Universitario de San Marcos, CUSAM, ganadores del primer lugar de esta competencia única en Guatemala, se reunieron con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología con la finalidad de presentar y socializar la propuesta de iniciativa de ley y de fomento del pensamiento crítico en la educación nacional. Los legisladores integrantes de la sala felicitaron a los estudiantes por su brillante participación en esta competencia legislativa. Asimismo, los instaron a seguir cosechando éxitos y continuar ejerciendo la participación ciudadana a favor del desarrollo del país. Con el objetivo de fiscalizar la situación actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Poptum Petén, el diputado Edi Alexander de Jesús Mejía se reunió con la jefa del Departamento Médico de Servicios Centrales, autoridades del Seguro Social del Distrito e integrantes de la Asociación Amigos del Ix de Poptum, quienes dieron a conocer las carencias para la atención de los afiliados lo relativo a la contratación de personal y entrega de ambulancias, así como solicitar la intermediación del legislador en cuanto a la construcción de un hospital en el área. Sin pausa, forjando el presente y el futuro del país. Décima Legislatura, haciendo un Congreso diferente.